Mujer, mujer, si puedes tú con Dios a hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Al mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. He buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar, ¿para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, y tú, y tú, quién sabe por dónde andas, quién sabe qué aventura tendrás, que lejos estás de mí. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Bueno! La, 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 la... La, 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 la... Seguimos en 7 años, ¿verdad? Seguimos en 2005. Sí. Ya. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.